listo, ahora si estoy grabando voz este, entonces que es lo que pasa, primero necesito un modelado básico, por ejemplo voy a voy a voy a hacer una una especie de casita voy a agregar un plano más o menos esta especie de mi casa ahí está voy a que esto sea mi ya está, y que no sé, que tenga que tenga una ventana por acá que tenga una ventana acá esta ventana la puedo dibujar también, pero si la modelo es porque probablemente quiero darle volumen entonces la modelé con algo de volumen y que más, vamos a hacer una chimenea esta línea a ver este polígono lo voy a girar de manera local no sale normal, ahí está normal que esté chiquit y le decimos que extruya no lo extruyo hacia arriba no importa, lo movemos por aquí lo lo rotamos y ahí está mi chicle listo y voy a hacer una casita con sus arbustos y cosas así de hecho le vamos a hacer una casita hueca para hacer 6 eliminado así como una control z voy a eliminar todo esto voy a eliminar también esta ventana y voy a darle espesor a todo esta ahí está casa ahí está mi pisito ah borré mi pisito, no puede ser, no importa vamos a darle espesor con un modificador que es solidify thickness, ahí está, es un espesor listo ya, ahora voy a dibujar necesito traer un gris pencil, crear un gris pencil voy a colapsar este modificador de solidify que le ha dado volumen lo voy a colapsar para que el gris pencil pueda atrapar esta geometría fantasma porque ahorita esta geometría no existe, existe esta la nueva no existe porque está generada por modificador entonces le voy a decir que exista apply y ya está entonces el gris pencil va a poder dibujar en estas líneas nuevas en esas canas nuevas ahora le voy a decir crear un gris pencil voy a poner blank para que empecemos desde ser blank blank es un punto nada más cualquiera, no hay nada, no hay nada dibujado ya, y tampoco hay layers hay un gris pencil layer y creo que un material blanco no hay nada no necesito más si yo dibujo, me voy al modo gris pencil tengo que entrar al modo de dibujo acá y ahí me salen las herramientas de dibujo entonces ahí pruebo a ver ahí estoy dibujando estoy dibujando en el aire y en modo view le puedo decir a gris pencil a ver, mis layers dice gris pencil layer le voy a poner acá trazos así se va a llamar entonces todo lo que dibuje todo lo que dibuje va a estar en la capa atrás y material tienes el black le voy a poner este material negro va a ser mi material entonces voy a dibujar delinear esta casa porque no me gusta que sea tan matemática tan recto tan geométrica vamos a dibujarla poner mi plumilla en negro ahí está y vamos a ponerle que dibuje sobre la superficie que dibuje sobre el 0,03 más o menos ya la habíamos calculado a ver ahí está dibujo sobre la superficie entonces si yo hago una línea acá esa línea no se va a torcer creo que puedo ponerle menos 0,2 0,2 a ver si está mejor ya y le voy a poner una el radio de 10 para que no sea tan tan fuerte entonces ahora sí agarro mi Wacom y le comienzo a dibujar este voy a dibujarle ahí perdón ahí está eh qué pasa a ver por qué me sale sale suavizado es porque tengo el stretch con presión de lápiz le quito la presión de lápiz y ahora sale sin el suavizado de la presión ah sí porque si no me sale muy empieza suave se pone dependiendo de la presión ¿no? dependiendo de la presión este es el detector de presión borrado pero bueno ya lo puedo dejar depende del estilo gráfico que quieran hacer lo mismo con el radio ¿no? el radio ahorita está con delgadito presión lo hace más fuerte ajá ok le voy a poner un estabilizador estabilizar el stroke 40 píxeles a ver al tope a ver qué a ver esto me hace dibujar más lento pero lo hace curvita sí a ver el stroke a ver un poquito menos ¿era esa? ¿cuánto es eso? ahí está creo que es esta mejor sí entonces no sé cualquier cosa voy a dibujar acá ¿no? fuera fuera así ¿no? fuera los corruptos ¿dónde está? no puedo escribir no puedo escribir cuando con el estabilizador no puedo escribir ¿no? porque me necesita curva para estabilizar el si quieres hacer un graffiti tendría que quitarle esto y ahí le pongo huele los corruptos ¿no? y ahí está ¿no? y quiero quiero este voy a ponerle acá un oje lecho por acá ¿no? la río roto es tema de arte este ahí se me pasó este tejadito por ejemplo le voy a hacer un tejado ahora también puedo dibujar este con formas como esta que me permite y con el le doy va es como Illustrator dibujar como especie de vectores claro por eso yo según lo que me habías demostrado hace unos días soy de la idea de de poder este automatizar o sea tratar de llevar al dispensel automático las formas generales y ya detalles agregarlo de manera manual ¿no? entonces creo que podemos ahí llegar a un intermedio para poder hacer el trabajo más práctico claro 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 entonces me imagino los detalles necesitan como las tejitas o las manchitas regulares lo hacemos así como lo estás mostrando y la estructura en general con los bordes de la chimenea las esquinas las tejadas las ventanas se podrían dejar de manera automática creo que me había visto un mejor de hacerlo por ejemplo voy a hacer el contorno a toda esta casa está a ver ¿cuál sería más práctico? a ver me parece el lineart es un poco lo que pasa es que el lineart es una herramienta que todavía la están mejorando seguro va a pasar unos 6 meses hasta que la pulan bien funciona solamente que está funcionando con un núcleo y tienen que convertirlo en multinúcleo para que agarre todos los núcleos de la computadora y sea más rápido ahorita funciona un poco lento pero funciona funciona de hecho lo podemos poner acá pongo un art y pongo gris pencil y agregaron todos estos entonces le voy a poner object lineart para que solo agarre un objeto ahí está lineart y se agregó al objeto cubo que era el que estaba hacer ejemplo y se agrega a la orientación de la cámara esta es la orientación de la cámara entonces si yo muevo la cámara voy a poner cámara libre aquí y muevo la cámara ahí me sale el delineado de todo lo que la cámara ve ahora quiero configurar ese trazo porque me lo puso sin mi consentimiento veo la verdad este gris pencil nuevo lineart tiene su propia capa de líneas y acá está la opacidad de sus líneas ajustes a ver acá está stroke thickness espesor del stroke a ver que sea más finito le voy a quitar esto que sea más finito o más grueso stroke thickness esto también tiene este valor también tiene todos los gris pencil por ejemplo el que estaba dibujando yo que es trazos también le puedo poner el stroke thickness que sea más grueso más delgado ¿no? entonces al lineart que tiene su propia material ahorita que está agarrando el material puedo también creo que combinarlos ¿no? no sé ya ahí los dejo esta línea tan gruesa de quiero que sea más suelta más libre ¿no? sí algo así como los los traceres libres ¿no? sin cierto aleatorio entonces le pongo a ver le puedo poner a ver ¿habrá modificador displays acá? hay un modificador noise entonces ese ese sirve para hacerlo irregular irregular pero 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 el lineart creo que hace irregular o sea los vértices pero no la línea de atención en realidad está trazando un punto dos puntos entonces está distorsionando esos dos únicos puntos voy a ver si está en lineart geometría a ver si me puede generar más puntos los vértices los vértices contornos luz gris oclusión style style thickness no shape vértices no vértices no composición bake geometría debería ser cámara rojo rojo no 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 debería poder ponerle más este grid ayer line acá le puedo poner el material que agarra el plan remover doble noise offset apreté es el noise no es el vamos a vamos a puede ser la escala a ver vamos a ver la escala noise escala no si la línea se está moviendo entre dos puntos nada más sí lo que tendría que hacer es agarrar este este dispense editar no puedo editarlo no ya pero ahí estoy entrando a los terrenos de la investigación y ¿qué pasa? que yo lo voy a quitar el noise a esta línea si yo a este fuera los corruptos le pongo noise ellos si tienen un montón de puntos ellos si tienen un montón de puntos los puntos son estos cuando pongo edit pongo seleccionar todo y están los puntitos son como puntitos sí como vectores en realidad son como los puntos de las geometrías yo voy a agarrar uno y moverlo ¿no? eso es el modo de edición de hecho el modo de edición ya un poco para ya que estamos acá hay un modo de escultura y acá hay uno que dice para suavizar suavizar las curvas suavizar mi trazo que no salga tan suavizado y también hay este thickness por ejemplo este que es randomized para distorsionarlo también para desordenarlo son distintos modos modos de escultura tienen herramientas para esculpir el trazo ¿cuál es el strange thickness? este me permite hacer más gruesas algunas partes claro estoy haciendo más valoración de líneas o smooth si quiero suavizarla así acá tengo bastante para suavizar suavizo ya en modo edit tengo puntos líneas todos acá está ¿no? puedo editar la línea por línea si es que quiero ¿no? y en modo dibujo es donde yo no puedo ver los puntos pero puedo dibujar ¿no? ok entonces ¿qué pasa? le puse a este gris pencil que es el de los dibujos a mano le puse un noise y ese noise lo que hace es desordinar los puntos desordinar los puntos y se maneja como una escala ¿no? una escala del ruido ¿no? entonces le voy a poner así a los red bull entonces ahí tengo si le pongo play ya viene automáticamente moviéndose ¿no? y puedo tener estas líneas que eran tranquilas por ejemplo esta línea era recta está ahí bailando ¿no? las que bailan más son las que tienen más puntos porque fueron hechas a pulso esta fue hecha con la herramienta recta y tiene menos puntos entonces baila menos y esta la de lineart es perfecta solo tiene dos puntos por eso se mueven dos vértices quería averiguar si podía agregarle más puntos al lineart para que también bailara ¿no? voy a averiguar eso no lo averigué imagino que se puede aumentar de puntos al lineart para que también convertirla en línea nerviosa entonces eso es solamente en tema de en tema de 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 lineart voy a apagar el lineart porque quería dibujar entonces me voy a ir a afuera de los corruptos que es esta en modo dibujo modo dibujo me voy a pincel y quiero dibujar en la superficie que está en el piso ya ok estoy dibujando en el piso todo lo que dibuje va a salir en el piso porque estoy en modo superficie entonces si yo quiero hacer digamos un pastito ¿no? va a salir tirado en el piso ¿hay alguna forma de dibujar el pastito y que quede bien o sea parado ahí? sí para eso tengo que para eso tengo que recurrir a los a dibujar con estos planos por ejemplo si yo dibujo en el modo front o sea tengo que saber para eso tengo que aprenderme cuáles son los planos el rojo es x el verde es y y el z es el de arriba entonces si yo quiero dibujar en este plano rojo y z o sea en esta cara ¿no? la cara de la fachada que no está en ese plano lo pongo pongo x y z ok entonces todo lo que dibuje va a salir en ese plano ¿por qué? ¿por qué no me sale? ¿por qué no me sale? porque estoy mezclándolo con superficie bien entonces voy a quitarle superficie y voy a ponerle 3D cursor que dibuje desde el 3D cursor a ver y ahí es ¿cuál es el 3D cursor? es este botón este icono que estaba primerito de todos si yo muevo este amigo si yo lo pongo acá si yo pongo el 3D cursor lo selecciono pico acá y ahora me pongo a dibujar se va a dibujar en el xz del 3D cursor si yo muevo el 3D cursor aquí y dibujo lo voy a dibujar acá en el aire se dibuja en el xz de ese 3D cursor allá o sea que si yo muevo ese 3D cursor aquí en mi pantalla lo muevo aquí y dibujo aquí me sale el arbolito el arbustito ¿no? yo puedo mover donde quiera y ahí está entonces voy a dibujar un árbol y ahí se ya es destreza de dibujo estoy dibujando con el mouse igual igual eso no me salva pero ahí está ¿no? claro entonces ¿qué le estoy diciendo a Rispensil? que dibuje que tome como origen el 3D cursor donde se encuentre el 3D cursor luego o sea los planos del 3D cursor que dibujen el plano x y z o sea estoy dibujando siempre en los planos x y z o sea siempre en el eje rojo o en z o sea estos estos arbolitos todo lo que estoy dibujando están planitos respecto a ese lado si yo cambio el plano al x el y z y sigo dibujando con el 3D cursor como si nada lo que pasa es que estoy dibujando ahora invertido me ha pasado al otro plano ahora ahora si yo le pongo que me dibuje en la vista en el view ya ahora va a depender de como estoy orientado pongo que dibuje en el 3D cursor y me voy a acomodar y dibujar y me dibujo y giro giro mi vista y dibujo por acá y giro mi vista y dibujo por acá y ahora estoy dibujando en 3D porque le estoy diciendo que dibuje ya no en un plano sino que dibuje en el viewport en el ángulo del viewport entonces ese arbolito ya es tridimensional estos de acá eran en un plano nada más se van combinando las opciones tengo que para que el origen sea el 3D cursor significa que en los planos de origen manden el 3D cursor o una superficie que dibuje sobre la superficie entonces ya hay dibujo sobre una geometría o dibujar sobre una línea un stroke y ahí que es donde sucede la magia tengo por ejemplo este stroke y le voy a poner pestañita y ahí ha dibujado sobre 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 la línea y le voy a poner unas pestañitas por acá bueno ahí ya se está mezclando todo la última pestaña aparte que estoy estoy tomando como origen la línea estoy dibujando en modo view o sea que según mi orientación de pantalla el trazo sale según mi orientación de pantalla entonces de esa manera obviamente hay que dominarlo para no perderse y practicarlo pero funciona están los planos x y z donde ya me forzan a dibujar en un plano yo trazo y ese eso está en un plano específico y así así se puede dibujar quiero dibujar un cuadro acá simplemente pongo superficie en view en view no más porque va a mandar la superficie y voy a dibujar un cuadro y puedo hacer acá dibujar una persona y listo ahora color ¿cómo le meto color? ese es el por ejemplo voy a ponerle dibujar dentro primero que lo voy a hacer en otro layer ya no hay trazos voy a poner una nueva layer relleno hay rellenos este geométricos como bote de pintura que creo que no es lo que quiere pero es lo más rápido el bote de pintura lo pones y ya queda relleno material de relleno necesito un material para como le use la pluma estos son rellenos y le digo que no sea trazo sino que sea relleno fil entonces el fil ahorita está negro le voy a poner un fil azul y le voy a poner un bote de pintura a ver a ver si le agarra no, no la agarra ¿por qué no la agarra? estoy en relleno estoy en la tapa de relleno ¿por qué? a ver aquí no, no la agarra ¿por qué no la agarra? estoy en superficie view creo que creo que por eso a ver y si dibujo ahí si me sale ahí si me sale el relleno no quiero dibujar no importa ahí está el bote de pintura creo que no está funcionando con el juego de orientaciones se le va ya entonces sin embargo estos rellenos son muy así puros rellenos duros si yo quiero rellenar así tipo pincelada voy a tener que rellenar con pinceles con plumilla pintar pintar entonces voy a generar un nuevo trazo que va a ser pincelada y le voy a poner ahí va a estar mi ahí va a estar mi ley de un material que sería más brocha brochazo la figurita me dice que ahorita está por defecto en un stroke quitamos el stroke y lo pongo no perdón lo necesito en stroke porque voy a dibujar un stroke y le voy a decir que sea una línea así pero que no sea sólida que sea texturizada y necesito una textura voy a abrir una textura a ver yo tengo acá en alfaz tengo a este grafito no grafito no este este a ver esta no a ver esto ya y esto se ve en el modo render en modo a ver brochazo pinceladas ok una capa de pinceladas y y mi pencil que sea ahora sí más grande 50 que dibuje en el piso voy a probar en el piso superficie ya está blanco porque está blanco voy a dibujar acá en el aire mi pincel está blanco brochazo había una opción blend para que se mezcle listo para que se mezcle con este color y lo voy a poner un color rojo ahí está y mi radio que sea mucho más grande voy a configurar mi pincel para que ese pincel tenga a ver holdout square ahí está ya creo que este stroke no me gusta voy a cambiarlo para otro este a ver este este stroke el ah el strange le voy a le voy a poner que no sea tan fuerte ahí está estoy configurando un pincel por ejemplo ahí lo tengo ya entonces con con esa esa brocha ya configurada me voy aquí y le digo que dibuje la superficie y listo fuera de los corruptos con la otra ahí está y y y acá hay una opción que es un poco peligrosa que es esta esta es la bolita de materiales que siempre está activa por defecto y significa que dibujas con tu lápiz en el con el trazo brochat no con la plumilla con el layer brochat y acá está agarrando los materiales o sea esto es material pero si cambio al modo pintura me va me va a teñir el trazo del color del color que tenga aquí entonces me va puedo combinar acá a ver lo voy a hacer con la guacom porque con el mouse no hay presión con la guacom deben salir las cosas más interesantes listo el radio 300 nada más y listo así de esa manera lo voy a pintar todo pero los corto de esa manera si yo apago el cubo si yo pinto esta cara por ejemplo así así he visto alguien que hizo como crayones una textura de crayones y pintó todas las caras y luego ya está estoy haciendo un experimento listo es un experimento verde ya si yo apago la caja la caja me quedan las pinturas aquí tridimensionales es para jugar explorar esta cosa puedes hacer muchas cosas y este trazo ahorita está respondiendo una textura si yo cambio esa textura a ver le cambio por esta debería ampliar mi gama de textura por ejemplo esta me sale me sale una o esta y listo setting no acá en materiales el setting acá había un setting stroke thickness para reducir el trazo y listo el tema el tema con este esta opción de decía que hay que tener cuidado es que el color que has pintado el color que has pintado no es editable por ejemplo este verde no existe acá acá no está solo está el negro el azul y el brochazo que es rojo y el brochazo rojo es todo esto dentro del brochazo rojo le hemos cambiado la opción para que pinte de cualquier color pero pero es un pintado encima y acá hay una herramienta que es pincel que es como para teñir tintín se llama y tiñe del color que quieras los trazos lo que ya está dibujado lo tiñe es como como un spray y tiñes lo que lo que ya está dibujado ¿no? comienza a pintar perdón esta y así hay gente que hace tipo acuarelas cosas así claro es excelente y pintas pintas pero eso ya es de manera destructiva no se puede regalar claro si quieres cambiar ese rosa por un amarillo no tienes ese control lo único que puedo hacer ahorita es brochazo que es rojo cambiarlo por azul y lo que lo que fue hecho con brochazo se cambia el resto está como con una capa congelada ¿no? no cambia el resto ese es el el tema pero se puede teñir si yo este verde no me gusta lo puedo teñir con este con esta opción ¿por qué no cambiar? lo teño azul y agarro y lo teño ¿verdad? es más este artístico ¿verdad? y voy tiñendo voy pintando así hay gente que ha hecho cuadros ¿verdad? han hecho retratos con estas cosas pero se puede o sea ya mezclando las herramientas 3D 2D dibujar en el aire dibujar en la superficie puedes hacer realmente lo que lo que quieras ¿no? sí genial así es y encima le prendo el line art le pongo mi cámara bueno el line art está horrible ¿no? o sea tendría que el line art por ejemplo acá en poner el line art ahorita está negro a ver negro el lápizito significa donde estoy trabajando line art black y black tiene stroke en sólido le voy a poner textura y le voy a poner una textura a ver utilitarios alfas a ver qué textura le pongo un splash esta ahí está este es el el line art y le voy a poner setting no setting no es acá en el stroke thickness tengo un poco más de grosor el factor es el color quiero cambiarle de color y ahí está el line art dibujándose hall out no eso no es blend es para mezclarlo con el color que tengo listo creo que es esto fill no eso no es así hay varias cosas para para investigar sí creo que veo que diable sí de todas maneras pero creo que lo que pasa es que mientras se va avanzando con el modelado y nos vas ayudando con ello con algunos consejos claro es tengo que decir cuál es el estilo que necesito para el corto y buscar la forma de conseguir una configuración con el pencil y ahora mantener esta es la que más se aproxima estar probando 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 para ver cuál es el proceso de pintado el papel sí eso es lo que estaría faltando definir correctamente porque uno no sé entenderlo en el papel y luego estar tratando de verlo en sitios de un programa pero pero sí las posibilidades muchas es eso definir cuál es el nivel que se quiere llegar y cuál es la ruta para trabajar claro bueno en realidad lo de Rispensil es como casi se puede hacer después primero sí tienen que partir de un modelo un modelo básico es lo que yo quería decirles que no no se mataran haciendo un modelo tan definido claro a veces si uno quiere aprender modelado sí puede aprender a hacer definición de modelos sí pero para hacer el efecto que se quiere no necesita un modelado tan definido una caja y pensando que hay trazos que van a ser complementarios pensando en eso y bueno ahora el tema de modelado no sé qué es lo que querían ver sí creo que hay un par consultas no sé si está ahí en línea James sí 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 claro claro si se puede ver sí se ve sí se ve ya a ver solamente tengo algunas consultas técnicas y les he puesto si es parado para dejarme explicar la primera la primera es por ejemplo si yo soy un modelador y le quiero entregar el trabajo a un animador pero sé que el elemento no se va a animar es necesario que esté todo en un bloque por ejemplo me refiero a que yo los hago separados solamente para que sea bien tendría que juntarlo o cómo se no lo juntas control j y se junta pero antes de que lo juntes borra la tapa del cilindro porque puede generar errores hay una tapa en el cilindro cuando levantaste la tapa levántala ahí estoy viendo un polígono debajo el cilindro tiene yo lo borraría porque para evitar errores porque va a haber superposición de polígonos cuando bajes la tapa la computadora no va a saber cuál de los dos va a renderizar la tapita del tupper la tapa del tupper ocúltala ya y me refiero al al círculo que del tambor la cara de arriba esa cara no debería estar ¿esa de la cara? no del del tupper entra entra edición y borrale la tapa superior la eso elimina ahora si devuélvele la tapa del tupper y júntala nada más si porque esa puede hacer conflicto al momento de renderizar decir cuál de las dos la tapa del tupper o la tapa del cilindro cuál de las dos va a tener prioridad control j control j ya pero cuando lo dices perdió su si perdió su suavidad simplemente vas a lo que pasa que cuando haces control cuando haces uniones va a mandar el último seleccionado y como el último seleccionado fue la tapa la tapa tiene un subdivisión si o no si claro la tapa tiene subdivisión el 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 cilindro de abajo no lo tiene no no y cuando haces control j va a importar el orden de quién es el último seleccionado manda él él va a heredar sus genes por decir el último seleccionado va a heredar sus genes a todo el grupo ahí va a mandar el cilindro y lo haces control j todos van a volverse como el cilindro tienes que seleccionar el cilindro y luego la tapa claro ahora ahora la tapa está subdividiendo al cilindro hay que hacerle un corte al cilindro para que no no suceda eso ¿no? entra modo entra modo edición nada más modo edición de de del del cilindro vea su tapita de abajo mira mira la tapita de abajo la tapita de abajo es esa y selecciona la y con la tecla I de insert la chica otro I de seguridad uno más grande más grande más grande ahí ya está suficiente ya y ahora con control R presiona control R ahí mismo presiona control R pero a la cara superior a ver más fácil más fácil este puedes seleccionar todo el anillo de la de la base el anillo el anillo solamente en en modo en modo edge en modo en modo polígono modo punto modo edge modo polígono en modo edge y se eligió todo el perímetro de la de la base el eso no ese no el que quedó en medio el círculo el círculo el perímetro lo que era antes el el canto en la esquina la esquina todo esto la que forma el círculo la que forma círculo esas no esas no esas no esas no suéltala suéltala no las horizontales las otras esas esa esa no la la del perímetro la de afuera la de afuera esa todo todo ese anillo con shift con shift con shift ya está ahora control B B grande control B grande y estíralo a ver no se estira no ahí está no tanto no tanto ahí nomás ahí nomás ahí está bien ese es Bebel para para hacer Bebel ¿no? su comando está ahí tú lo se puede ver al costado su comando está el de abajo ese es su comando entonces ahora devuelve la tapa control J ¿no? y ya está control J y ya está si se pierde la subdivisión se la puedes volver a poner pero no hay problema ahora te tienes el bordecito ya un poco más más redondito ¿no? la parte baja yo lo había aplicado con un smooth no va a ser el claro el smooth es solamente para difuminar las uniones de los polígonos pero no te no te no te borra la esquina o sea es un efecto óptico solo te lo te lo te lo te oculta el cambio de luz pero el el suavizado si genera nueva geometría la tuerce son efectos diferentes mi otra consulta es acerca de esta de acá por ejemplo yo a veces es